Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme La lágrima rotó Por mi triste energía Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa transonera Bella y falsía mujer ¡Echa, chiquico! ¡Como sufro! ¡Ja, ja, ja! Una lágrima rotó Por mi triste energía Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa transonera Bella y falsía mujer Una lágrima y un recuerdo No, 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 no... ¡Como jodas! ¡Como jodas! Gracias.